Bien, comentaros que en el Pleno de Presupuestos se aprobó una partida de 30.000 euros novedosa para lo que hemos dicho que es una medida más en el apoyo a la facilitar la creación de empleo en Segundo. Digo que es una cosa novedosa porque no conocemos ningún ayuntamiento que hasta el momento la haya implantado. Son medidas de carácter fiscal, de carácter impositivo en el cual el ayuntamiento va a utilizar una partida ampliable de 30.000 euros pero si hay más solicitudes llegaremos a la cantidad que sea necesaria y lo hemos denominado como una ordenanza reguladora de ayudas económicas para la creación de empleo. Lo cual quiere decir que no estoy contradiciendo en el plan anterior sino que lo que estoy llevando al Pleno es una, digamos, ordenanza para regular estas ayudas. Esto sí que lo puede hacer el Pleno. En estas ayudas, que también se os llegará por escrito para que lo tenéis bien, son subvenciones a fondo perdido por una sola vez por la creación de contrato fijo o por la creación de un nuevo orden. ¿Qué quiere decir? Que además de que se puede subvencionar una empresa por crear un puesto de trabajo fijo o de duración indeterminada, también aquellos jóvenes o aquellas personas que acaben su carrera NFP o cualquier carrera y quieran constituirse como autónomos podrán también recibir una subvención. Esta subvención está, digamos, amparada a la consignación económica de las 30.000 euros y el importe de la ayuda serán 600 euros, digamos, por contrato fijo o nuevo autónomo. Los destinatarios, ya lo hemos comentado, o son por nuevos autónomos o son los contratos fijos, pero, digamos, el plazo de presentación será desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012, o sea, todo el año que viene. Los requisitos. Bueno, el empresario que quiera recibir esta ayuda deberá de estar de alta en el día E con la integridad al 1 de enero del 2011. Quiere decirse que no vale constituir en este año una empresa y contratar gente, sino que lo que pedimos es que la empresa esté constituida antes del 1 de enero del 2011 y durante el 2011, como ahora veréis, pues mantenga un número de trabajadores fijo. También se pueden acoger las pequeñas y medianas empresas que no deben de superar los 50 puestos de trabajo. La actividad empresarial deberá tener su domicilio fiscal y social en Segorga y el contrato indefinido es a una persona desempleada, empadronada en Segorga, con la integridad al 1 de enero del 2012. ¿Qué quiere decir? Que incluso la persona parada tiene que estar, digamos, en el paro antes del 1 de enero del 2012. Dicha contratación deberá suponer un aumento de la plancilla respecto a la existencia al 1 de enero del 2012. Y esto es lo fundamental. Nosotros lo que estamos primando es que las empresas lo que no hagan es que pueda surgir la picaresca de que en un momento dado tú tengas tu empresa, tires uno al paro, lo pongas a coger y vengas a pedir la suerte. Sino lo que estamos diciendo es que tu empresa, tú mantengas tu plantilla, está de 1 de enero del 2011, esa plantilla durante el 2011, si tiene 5 trabajadores no puede bajar, si baja y luego este año quieres contratar uno, no te sirve la subvención. Solamente si has mantenido esos 5 trabajadores durante el año del 2011, podrás acogerte a esta subvención porque estás incrementando tu plantilla. El autónomo lo mismo, debe estar empadronado en Segorga con anterioridad al 1 de enero del 2011. No nos sirve que ahora venga cualquier persona de otro pueblo y como vea las ayudas, se empadrona aquí en Segorga y nos pide la ayuda por prostituir una empresa. Y el solicitante, ya sea el autónomo o en este caso además la empresa, debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales ante la aso social. Las ayudas económicas se percibirán en dos pagos. En el momento se presente la solicitud y se considere que es correcta, a los 30 días recibirá un primer pago de 300 euros, o sea el 50%. Y el restante se le pagará al año. O sea, cuando después de un año veamos que ha mantenido el puesto fijo y ha mantenido la plantilla, digamos, estabilizada. Si por cuestiones de un despido de un trabajador que sea procedente, la empresa para mantener la subvención deberá de contratar a renglón siguiente a otro trabajador que sustituya al anterior. No vale con que si ha tenido un despido procedente o improcedente que no contrata a nadie y que diga, no, es que tengo una sentencia que me ha dado la razón de la vida del despido. Aquí no se te paga porque pueda despedir o no, sino porque era el pedido. Por lo tanto, sería una cuestión que sería, de alguna forma, de reducir la subvención de quitarle los 300 euros que se le han dado si no cumple con este requisito. Y no existe número límite de trabajadores. O sea, si era una empresa que tiene 10 trabajadores, quiere ampliar a 3, serían los 3 que entrarían en la subvención. Por lo tanto, el órgano competente va a ser la Junta Local de Gobierno que será la que va a poder dilucidar todas estas cuestiones. El día 14 llevaremos esta ordenanza al Pleno para su debate y después, una vez aprobada, pues ya esperemos que prácticamente a principios de enero ya la podamos aplicar. Por lo tanto, bueno, pues nosotros seguimos diciendo que con esta ordenanza va a ser un motivo más para conseguir el objetivo de la creación y facilitar la creación de esos 500 contratos para desempleados y esperamos, esperamos llegar, o sea, es muy subjetivo lo que voy a decir, que con esta medida podamos motivar la creación de aproximadamente como mínimo 50 puestos de trabajo fijos o sea. Sé que es ambiciosa la pretensión, pero vamos a ver si realmente es así. Decir que en esta ordenanza hemos hecho una consulta a la FECAP para que también ellos como asociaciones de empresarios nos digan lo que les parece y, bueno, pues concretamente tienen una junta esta semana que viene y ya nos han adelantado lo que les parece bien y que, por lo tanto, parece ser que contaremos con el apoyo unánime de la FECAP. Y, por lo tanto, bueno, pues esperar que la oposición se sume a esta iniciativa, iniciativa positiva, iniciativa de creación de empleo y que, de alguna forma, bueno, pues vayamos avanzando con las respectivas actuaciones que venimos haciendo. ¿Vale?